Está todo controlado, los servicios técnicos de la Concejalía de Urbanismo han estado allí in situ. Como han comprobado ustedes, hemos balizado toda esa zona para evitar también posibles desprendimientos. Me dicen que contaba con todas las medidas de seguridad y bueno, está todo controlado, así que me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad aprovechando su pregunta a toda la ciudadanía. Son cosas que suelen pasar, pero lo importante es que el Ayuntamiento ha reaccionado de una forma muy rápida y muy ágil y por eso está, y disculpamos también, que nos disculpe la ciudadanía, pues un poco el tráfico que ha podido suscitar de este episodio, pero está todo controlado. ¿Exactamente qué ha pasado? Pues que se han desprendido unos cascotes y bueno, pues se han caído a la vía pública, entonces bueno, le ha dado un poquito a un coche, pero nada, sin nada que temer y afortunadamente no ha pasado nada más, insisto. Es más, lo llamativo que pueda resultar que lo que en realidad ha pasado. Y lo importante, está siendo supervisado y va a estar supervisado en todo momento por los servicios técnicos de la Concejalía de Urbanismo. La obra puede continuar sin problemas, ¿verdad? Sí, 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 a no ser que mientras estemos aquí haya pasado otra cosa, pero a día, a esta hora, antes de entrar, he hecho la última llamada y estaba todo en orden. ¿Eso es un derribo y se va a quedar el solar o se va a levantar ahí un edificio? Se va a levantar un edificio, le está haciendo una empresa seria que viene trabajando también en otros proyectos con el Ayuntamiento, una empresa cartagenera, se ha hablado también por parte de los servicios técnicos con el promotor y de momento todo, insisto, transcurre con total normalidad. Son episodios que suelen pasar y ustedes saben que estamos muy pendientes precisamente de esas cuestiones. ¿Algún carril cortado? Lo que han visto ustedes, esa zona de la Alameda, ese trozo, pero ya le digo... ¿Que si se va a quedar cortado ese carril que está...? No, de momento no, pero son preguntas tan... Técnicas. Claro que ahora mismo puede ser que de repente venga un vendaval, haya otro desprendimiento y de repente cortemos. Lo que le digo a la ciudadanía es que cualquier novedad al respecto que pueda pasar, que no creo, a través de los medios oficiales daremos la información a la ciudadanía desde la página del Ayuntamiento o las redes del Ayuntamiento.